Los mensajes del Papa Francisco llegaron al menos a tres continentes, a través de medios internacionales y nacionales de información, que abrieron sus espacios a la entrevista colectiva que concedió a mexicanos a través de Notimex y el Centro Televisivo Vaticano, CTV. Se trata de la primera ocasión que el Papa participa en una entrevista colectiva para una agencia de noticias en el mundo, ejercicio periodístico en el cual el sumo pontífice atendió las inquietudes de 33 mexicanos que, por ejemplo, hicieron llamados para que la iglesia católica salga de letargo, y así lo publican en América, Europa y Asia. La fe tiene que ser la inspiración mía, a comprometerme con mi pueblo. No puedo ser de museo y la iglesia un museo, a ser la callejera, que no tenga miedo a los conflictos. Son las frases que reproducen los medios, y con las que el Papa respondió a quienes piden que la iglesia católica salga de letargo. Le Figaro en Francia, El Nuevo Herald en Miami, Europa Press en España, Prensa Libre en Guatemala, Andina en Perú, Telam en Argentina, Listín Diario en Dominicana, CNN en sus diversas versiones. Son algunos medios que reproducen los contenidos disponibles en el sitio Papa Francisco, Camino a México. Quisiera ser en México instrumento de paz, y voy a México no como un rey mago, yo voy a México como un peregrino. Son algunas de las frases más retomadas por diversos medios de comunicación. Incluso voy a México. Se convirtió en tendencia en la red social Twitter, y el programa Papa Francisco, Camino a México, conducido por el CTV, y la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, alcanzó en unas horas miles de reproducciones en el canal social YouTube. También en México, impresos, sitios web, canales de televisión y estaciones radiofónicas como Televisa, Azteca Noticias, 1TV, MBS, Radio Fórmula, Radio Centro, Proceso, Aristegui Noticias, Milenio, Reforma, Crónica, El Universal, 24 Horas, reproducen la inédita forma en la que el pontífice respondió preguntas de mexicanos que esperan su visita. Mexicanos viven su pedacito de guerra. O déjenme un ratito solo frente a la Virgen de Guadalupe. Son algunas frases más del Obispo de Roma que los medios de comunicación retoman del programa de poco menos de 37 minutos, cuyas imágenes son distribuidas por radio, televisión, prensa e internet. El sitio web de libre acceso, papa.notimex.gov.mx, recopila todo el material generado en texto, fotografía, audio y video, resultado de un trabajo periodístico planificado que responde a inquietudes de la amplia franja de población católica en el mundo. Con información de Leticia Mancilla, Notimex.